Tenemos una excelente campeona, ¿verdad? Que ya es experta en lo que es el producto porque realmente lo estamos consumiendo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues nuestra familia se está beneficiando con esos grandes beneficios de lo que la Moringa nos ofrece. Así es que lo que es aquí en Sija Internacional, como muchos de ustedes saben, estamos promoviendo cinco líneas diferentes y ahorita vamos a dar un desglose, un pequeño desglose acerca de cada línea, pero el día de hoy, en estos momentos, vamos a compartir una excelente receta que nos van a compartir por aquí, ¿verdad? Realmente también tenemos mucha información por ahí que compartirles, así es que sigan conectados, inviten más personas a que puedan mirar esta clase de información, de videos, ¿verdad? Porque realmente, pues para eso estamos, para estarles ofreciendo información, detalles acerca de lo que son los productos que estamos recomendando. Así es que vamos a dar la bienvenida, ¿verdad? Tremenda campeona, Carmen Melgar. Yo sé que por ahí está lista, está bien emocionada, ¿verdad? Bien entusiasmada por todo lo que va a compartir el día de hoy. Así es que vamos a dar la bienvenida, ¿verdad? Carmen Melgar, de aquí de Dallas, Texas, que estamos aquí ya listos para compartir una excelente receta. Así que, adelante campeona, bienvenida, gracias por tu tiempo. Y, pues, estamos aquí listos para tomar nota también. Adelante, campeona. Claro que sí, Rosy. Muy buenas noches a todos. Cada uno de ustedes está conectado desde la bellísima videoconferencia de lo que es la nutrición. Estamos teniendo todos los miércoles. Díganme, ¿está escuchándome bien? Perfecto. Excelente. Pues, mi nombre es Carmen Melgar, aquí de lo que es el área de Dallas, Texas, ¿verdad? Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que estamos, hemos aprendido, ¿verdad? A podernos cuidar, ¿verdad? A nutrirlos saludablemente, ¿verdad? Eso lo he aprendido a través de los cuatro años que están en lo que es este tremendísimo proyecto. He aprendido muchísimo. Perdón, he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo. Y, de igual manera, ¿verdad? También para nuestra familia, a tenerlos también saludables, especialmente que tenemos niños, ¿verdad? Pequeños que están creciendo. Es súper importante darles una buena nutrición para que ellos estén fuertes y sanos. Yo les puedo enseñar un poquito lo que yo hago, mi rutina diaria, ¿verdad? Estamos hablando que son siete días a la semana de mi rutina. Son seis días a la semana que hago mi rutina de ejercicio, pero son siete días a la rutina que yo me alimento diariamente, ¿verdad? Esto es súper importante, estamos nutriendo el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos nutriendo súper bien con cosas orgánicas naturales. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Este es uno de los problemas que me súper encanta, ¿verdad? Que yo tomo diariamente. Entonces, aquí les voy a enseñar un poquito, ¿verdad? Lo que trae este... Esto está hecho 100% de molinga, ¿verdad? La compañía lo que hace es atacar todos los beneficios y no perder ninguno de los beneficios. Entonces, lo trae directamente a nuestra boca, ¿verdad? Para que podamos tener todos los beneficios que nuestro cuerpo necesita. La razón que me gusta es porque es vegana 100%. Es algo que necesitamos ya personas ya de 30 años para arriba. Necesitamos estar consumiendo esta manteada diariamente. Tenemos otra manteada diferente. Eso también la cuento tomar nuestros niños, ¿verdad? Pero eso es lo que recomiendo ya a personas ya que están haciendo muy actividad, mucho actividad en sus ejercicios. Muy importante estar tomando sus proteínas porque quemamos calorías durante el día. Entonces, yo ahorita hice todo el ejercicio y hoy sería, ¿verdad? Me super encantó, ¿verdad? Tener toda la rutina hoy. Entonces, pues, ahorita lo que vamos a enseñarles es cómo yo me la preparo diariamente. Es algo facilísimo. Especialmente yo me la preparo que son las mañanas llegando del ejercicio. Y si no quiero tomar una cena muy pesada, entonces esto es lo que yo me hago en las tardes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A mí me encanta muchísimo que tenga hielo. Está súper fría. Entonces, lo que hice aquí, poner unos hielos. Lo que hago yo también, ponerle lo que es espinaca. Puede duro aquí la espinaca. Me super encanta la espinaca. Aquí lo que hago también es que pongo una porción de frutas. No sé si sabían que es muy importante estar consumiendo 7 onzas de fruta y 7 onzas de vegetales diariamente, ¿ok? Pues, eso es lo que viene aquí, ¿verdad? Estás ayudando a todas las porciones que usted está comiendo porque en realidad, ¿quién lo hace? Dígame, ¿quién está comiendo sus porciones diariamente 7 porciones de fruta y 7 porciones de verdura? ¿Ahora qué no? Es bien difícil estarlo haciendo, ¿verdad? Posiblemente comemos una porción de cada cosa o posiblemente nada más una, ¿verdad? Entonces, lo que hago es le pongo la fruta. Lo que yo hago es más práctico, pues me voy a la tienda, ¿verdad? Y compro lo que es una bolsa de 5 plazas de fruta congelada. Ya la tengo lista aquí. Pero a mí lo que me encanta también es poner lo que son las bananas, ¿verdad? Naturales, frías, o que estén frescas. Y, pues, eso me encanta mucho la banana. Entonces, aquí lo que pongo es pongo la fruta adentro. También pongo lo que es la banana congelada, ¿verdad? Si la vamos a batir, va a ser un poquito reducido, ¿ok? Por la licuadora, pero eso, ¿cómo está bien, ok? Entonces, lo que hago yo le pongo mitad de lo que es la de vainilla. Me súper encanta la vainilla. Ya, mire, chocolate, perdón. Chocolate. Le ponemos la mitad. Y yo voy a la mitad para el próximo día, ¿verdad? Y le pongo lo que es la mitad también de vainilla. Y, pues, como yo tengo lo que es el sistema de agua, es cual, me encanta muchísimo. Una, porque te ahorras muchísimo dinero, la verdad, en el sistema de agua. Otra, estamos tomando agua purificada 100%. Entonces, a través de lo que es la semilla morina, la espera, ¿ok? Aquí tengo ya lo que es el vaso preparado de agua. Lo ponemos aquí adentro. Y lo que uso también es lo que es el aceite Treatment Home. ¿Qué es lo que te da este aceite? Aquí tenemos un libro también, ¿verdad? Que si no lo tienen todavía, encargan las personas que están haciendo el negocio o quieren aprender más de los productos, ¿verdad? Aquí lo que te indica es qué es lo que son los beneficios de cada producto. Es muy importante que lo teña. Lo que hace este aceite es, te ayuda a lo que es evitar las comidas que tu cuerpo no necesitan. Te ayuda a, ¿cómo se dice?, oprimir el apetito. Entonces, también te da lo que es con el, ¿cómo se dice?, el sistema digestivo también. Y también eso, lo que te ayuda también es, lo que yo hago es, me lo pongo en el spray que viene en lo que es el spray que te sucede en la cara. Lo he hecho unas dos gotitas ahí, lo bato muy bien. Y eso es lo que también me pongo en mi cara y me pongo lo que es en la parte del estómago. Esto te voy a fumar la piel también, ¿ok? Entonces, hay varios usos para este aceite, me encanta muchísimo. Entonces, lo que hacemos es, le ponemos una gotita cada más y también le ponemos lo que es el aceite de limón. O sea, ¿lo pueden ver? Limón, le ponemos una gotita. Este también tiene muchísimo en lo que es la digestión. También lo que usas es, para limpiar tu casa también, te lo puedes echar en agua y hacerlo como un líquido para limpiar tu casa, ¿verdad? Todas las bacterias y todo lo que tenemos, especialmente en la cocina. Entonces, eso es lo que yo hago. Ahorita lo que vamos a hacer es taparla y vamos a batirla bien. Ya como tiene la espinaca, ¿verdad? Va a cozar un poquito que se mola bien con la espinaca. ¿Qué? Hace un poquito de ruido. Mientras que vas a licuar, para que no se pase el ruido, voy a comentar aquí mientras de unos aceites, nada más un segundito, ¿ok? ¿Que le pongo mute? Sí, está bien. Ok. Excelente. Y sí, bueno, mira, mientras que la campeona, ¿verdad? Hace lo que es la preparación de la malteada diaria que ella se prepara también, ¿verdad? Y ya nos ha dado varios tips aquí cómo mezclar lo que es la fruta, ¿verdad? También congelada. Yo les puedo compartir acerca de lo que es el trimantone. Igual como lo hizo la campeona, ¿verdad? Lo usó en la malteada. Pero realmente lo que es el trimantone, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. Este realmente también te ayuda mucho a lo que es para eliminar la celulitis. También eso también es muy bueno, ¿verdad? Hacerse masajes directamente, ¿verdad? En las áreas donde tengas más celulitis. Regularmente se mira más lo que es en el estómago o lo que es en las piernas, ¿verdad? Realmente todo esto también es excelente. Y el cual yo les puedo recomendar también, ¿verdad? Que puedan obtener lo que es este excelente libro también que está excelente, ¿verdad? Del científico Joshua Plant. Donde aquí tengo varias notas también que quiero compartir es el día de hoy. Y realmente lo que son los aceites esenciales, ¿verdad? La cual es una de las líneas que se llama Ameo de la Compañía Cija Internacional. El cual tenemos esta línea, ¿verdad? Más de 40 aceites individuales de varios aromas, de varias plantas, ¿verdad? De varias hojas, de varias flores. Incluso lo que lo compartió aquí la campeona, ¿verdad? También el de limón, que está excelente, ¿verdad? Para muchas cosas. Cómo poder prevenir bastantes enfermedades también. Entonces lo podemos consumir. Hay varios aceites que son comestibles. Hay varios aceites que todos pueden ser frotados, ¿verdad? Lo que es en las manos o en áreas afectadas también. Así que ya la campeona está por aquí lista. Así que, a ver, vamos adelante, campeona. Continúa, campeona. Claro que sí. Gracias, Prosti, por compartidos muy tremendos puntos, muy importantes, ¿verdad? Saber de estos productos. Porque nos tenemos que ser frutos de su producto. Tenemos que tener ese testimonio usando nuestro producto. Entonces, lo que yo hago es ahorita en la tarde, ¿verdad? Me sirvo lo que es esta cantidad. Ya, ya en la tarde, como pueden ver, ¿verdad? Queda súper rico. Mire, ¿sí lo pueden ver ahí? ¿O no? Ahí está, ahí está. Se antoja, se antoja. Riquísimo. Entonces, lo que yo hago durante la semana es, ahorita porque estoy aquí ya en casa, ¿verdad? Lo que hago es me preparo un vaso de esos llenos en la mañana y los voy tomando en ocasiones en la oficina, en lo que estoy haciendo cosas que tengo que hacer para la oficina. Entonces, siempre ando con mi vasito. Ese es bien práctico. Este lo puedes llevar donde sea, donde vayas, ¿ok? Ya está listo, ¿ok? Pero ahorita lo que vamos es, preparamos esta cantidad. Si no, si quieren más, pues no se pueden preparar más. Pero estamos hablando que estamos aquí tomando algo orgánico, natural, vegano. Así que 100% vegano. Eso es lo que yo les quería compartir. Hicemos nuestros productos, seriamente. Seamos producto en nuestro producto, ¿verdad? Para poderlo, recomendar a las personas que están necesitando lo que es esto moringo alétero para su salud. Así que es lo que quiero compartir. Así que saludos para todos. Bendiciones a todos. Excelente, campeona. Y pues, bueno, ¿qué más testimonio, verdad? Si no dar el ejemplo de lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces, lo que has compartido, ¿verdad? Ha sido excelente porque, pues, realmente, incluso ahorita se me antoja, amiga, te se me hizo agua en la boca para consumir la moringa. Pero, realmente, así como lo preparaste, ¿verdad? Realmente con espinacas, con fruta, ¿verdad? Está excelente porque incluso le puedes poner también lo que es el frankincense. También se puede untar o se puede poner lo que es en las malteadas también. Con el frankincense agarra un sabor bien rico también. Y, realmente, lo que es el frankincense también te ayuda mucho lo que es para el anti-envejecimiento. Entonces, para la que quiera también mirarse más mejor, ¿verdad? Mucho más joven. O sea, aquí está el frankincense también. Así que también lo podemos agregar, campeona. Yo sé que si puedas agregar algo más, campeona, que quieras compartirles a los campeones que están aquí ya mirando esta videollamada, ¿verdad? Porque, pues, realmente, con lo que compartiste ahorita, ojalá, ¿verdad? Y puedan que las personas que se están conectando puedan haber hecho apuntes para que puedan hacer sus órdenes de varios productos. No nada más quedarse uno en la misma rutina, ¿verdad? Pero también que podamos tener opciones de diferentes sabores. ¿Qué les puedo recomendar, campeona? En realidad, lo que yo les recomiendo es que usemos nuestros productos, ¿verdad? Ya los estamos consumiendo, ya los estamos obteniendo todos los meses. Entonces, hay que consumirlo. Es solamente estar consumiendo lo personal de nosotros, nada más. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que está haciendo nuestro producto. Para poder salir afuera y recomendarlo. La verdad que es súper importante hacerlo parte de nuestra nutrición diariamente. ¿Por qué? Porque estamos queriendo, nos queremos nutrir diariamente. Hasta que Dios diga, ¿sabes qué? Ya te toca irte. Hay que estar nutriendo diariamente. Es súper importante. Una de las cosas es por qué yo estoy tomando esa oportunidad de proyecto hace cuatro años. ¿Por qué? Porque la mayoría de mi familia está enferma. Tanto lo que es diabetes, sobrepeso, colesterol, problemas del corazón. Entonces, yo he visto a mi familia cómo ha sufrido. Yendo a médicos, medicamentos, tras medicamentos. He visto también mi familia que se ha ido muy pronto. Entonces, una de las cosas que me dolió muchísimo era a mi abuelita fallecer por lo mismo del cáncer. Entonces, dije, yo no quiero pasar por esa situación, ¿verdad? Entonces, porque tengo mi familia. Me necesitan a mí para ir a sacarlos adelante. Entonces, hay que en verdad ponerle prioridad a nuestra salud. Y de igual manera a nuestra familia. Así que, les invito a que consuman esos productos. Por favor, consúmanlos. No nomás los avienten ahí. Es algo grandísimo que tienen en sus manos. 100% hagan prioridad su nutrición y su salud. Para que puedan sacar su familia adelante. Eso es lo que yo les puedo recomendar a todos. ¡Wow! Excelente, campeona. Es cierto, ¿verdad? Como lo acabas de comentar. Sí queremos mejorar. Tener esa prioridad de nuestra salud. Porque realmente, pues, de nosotros dependen, ¿verdad? Muchas cosas. Depende de nuestra familia. Depende de qué es lo que queremos dejar para nuestras descendencias, ¿verdad? También. Y no dejar tantas enfermedades como anteriormente, ¿verdad? Generaciones anteriores nos han dejado, ¿verdad? Por consecuencia de la mala nutrición también. Así que, pues, muchísimas gracias, campeona. Que Dios te bendiga. Excelente, campeona. Estuviste muy bien. Bendiciones a todos. Tremendo, campeona. Y, bueno, como lo acaba de comentar la campeona, ¿verdad? Realmente, por todo lo que se escucha, por todo lo que se mira hoy en día, ¿verdad? De que el cáncer, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, ¿verdad? Incluso por ahí hay algunos videos de por qué estar comiendo carne. Si podemos estar consumiendo lo que es la proteína natural. Y la cual, pues, lo acaba de comentar la campeona, ¿verdad? Lo que es con la proteína plant, que tenemos de dos sabores, de vainilla y chocolate. Estarla consumiendo todos los días y poderla hacer con varios sabores diferentes. Entonces, eso es una cosa de que podamos tener variedad de sabores también. Y eso es lo que a mí me ha encantado de lo que es aquí en Sija Internacional. Como ustedes saben, ¿verdad? Tenemos lo que es la línea de derivados de la pura planta moringa. Y tenemos varios derivados de cómo estar consumiendo la moringa. Ahora, tenemos lo que es la línea de ameo, ¿verdad? Que es de las aceites esenciales. El cual también está excelente. Y es aromaterapia también. Entonces, es lo que es la aromaterapia. Tiene un gran significado en el área, ¿verdad? De lo que es lo natural, ¿verdad? Lo orgánico. Y el cual, pues, también estamos consumiendo. Ahora, mucha gente no pensaba que se pudieran consumir los aceites. Entonces, tenemos aquí una línea de aceites esenciales. Lo que es de la aromaterapia que es comestible. Entonces, podemos estarla consumiendo. Mejorando nuestras células, ¿verdad? Más, este, reproduciéndolas más sanas. Y el cual también yo puedo recomendar mucho. Incluso, incluso aquí lo tengo apuntado, ¿verdad? Incluso aquí en la, en la, en este libro del científico Joshua Plant. Donde hay mucha información, mucha información bien básica e importante, ¿verdad? Y más que nada, que podamos tener esa prioridad de estar consumiendo lo que necesitamos también, ¿verdad? Lo que es esta, estas cápsulas, las COG, que son las que realmente a mí me encantan. ¿Por qué? Porque realmente me están ofreciendo lo que es una, una salud, ¿verdad? Mis células que se están reproduciendo y se puedan estar viendo mucho mejor. Se están reproduciendo muy bien. Entonces, lo que pasa que hoy, ahorita, infinidad de personas, como les acabo de comentar, ya tienen el cáncer. O incluso, lamentablemente, ¿verdad? Hay mucha gente que, que llegamos a conocer y que, pues, lamentablemente, ¿verdad? Ya han fallecido por el cáncer. Ahora, el cáncer, si podemos estar, si ya sabemos o te dieron un diagnóstico que tienes cáncer, pues, ¿por qué no tomar medidas drásticas para poder mejorar tu salud, renovarte inmediatamente, ¿verdad? Una desintoxicación. Con el Premium Tea lo podemos hacer. Estar mejorando nuestras células también, que se puedan reproducir más, más saludables y protegerlas también. Pues, ¿por qué no hacerlo? Tenemos el producto, tenemos en nuestras manos la solución y no es necesariamente que estés gastando en cosas que no valen la pena, que no te están beneficiando, no te están ayudando a renovar tu organismo, ¿verdad? Es lo que realmente hemos mirado, que consumiendo lo que es esta crece de producto, ¿verdad? Estamos, nos estamos protegiendo porque automáticamente el producto hace su trabajo, ¿verdad? Y no es, no es tanto que porque queramos estarlo recomendando, recomendando, pero sabiendo nosotros mismos que tenemos lo mejor, ¿por qué no recomendar lo mejor, verdad? Lo orgánico, ¿qué es lo que estamos recomendando hoy en día? Ahora, tenemos en este libro, mencionan muchas cosas acerca de lo que es, lo que es de las, como ahorita les estaba comentando, ¿verdad? Para las personas que tienen cáncer o que tienen tumores, mucha gente puede, ya no más detectan algún tumor y ya piensa lo peor también. Entonces, tenemos soluciones. Hay que consumir esta clase de producto, lo que es la Cell Health, que es la que les estoy recomendando ahorita, ¿verdad? Esto está muy excelente para toda la gente que ya tiene algún problema de salud, ya más crónico. Realmente, contáctenos, contacte algún distribuidor para poderle ofrecer más información. Y todo lo que este, lo que este ofrece, ¿verdad? Lo que es un, eso es antioxidante también. Y ayuda a mejorar lo que es el sistema inmunológico también. Entonces, todo esto, realmente por los aceites, por la mezcla de aceites, la fórmula exclusiva que tiene estas cápsulas, realmente contienen todos los aceites que necesitamos para protegernos también. Así que, tenemos lo que es, como les comentábamos ahorita, ¿verdad? Lo que es el Dream & Tone, el cual también está excelente para protegernos también, ofrecernos también masajes para eliminar la celulitis y muchos efectos más. Porque, realmente, hasta con esto, personas que puedan tener problemas de dolores menstruales, ¿verdad? También eso les ayuda bastante a ir eliminando todo eso porque contiene antioxidante también. Y les ayuda mucho lo que es a tener esa tranquilidad también y relajarse un poco más cuando ya están en esos días, en esos periodos. Lo que es el Frankincense, yo le quiero recomendar mucho también este. Lo que es el Frankincense, también tiene muchos beneficios, ¿verdad? Aparte de ser anti-envejecimiento, ¿verdad? Contiene, es también anti-cáncer, es anti-inflamatorio también, es anti-depresivo también y también restaura todo lo que son nuestras células. Entonces, este aceite lo podemos consumir también, lo podemos frotar, ¿verdad? Incluso, recomiendan también frotarlo en las plantas de los pies, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es este, mira, aquí se los enseño, el Frankincense, el cual tiene muchos beneficios. Hay mucha gente que lo recomienda bastante por lo mismo, ¿verdad? Porque todos los beneficios que contiene este, nada más este aceite. Entonces, tenemos infinidad de aceites, más de 40 aceites individuales, fórmulas exclusivas y que les puede ayudar también bastante lo que es en la restauración, ¿verdad? Celularmente hablando, cómo puedan mejorar también su organismo. Así es que tenemos la nutrición, tenemos los aceites, tenemos lo que es lo que es la línea de GNEM, ¿verdad? Lo que es de cuidado básico personal y de uso diario también y continuo. Entonces, lo que es la línea de filtro de agua, ¿verdad? El purificador de agua que también está excelente y también bien los recomiendo bastante. Y la línea de RIPCICS, la cual es también para rendimiento deportivo, el cual eso les puede ayudar bastante a personas, ¿verdad? Que les gusta mucho lo que es hacer ejercicios o estar activos, ¿verdad? Físicamente y también lo que es para obtener la nutrición. Entonces, tenemos muchos aceites, ¿verdad? De cuales les podemos estar comentando, les podemos estar recomendando. Pero, este, puedan ponerse en contacto con algún distribuidor, ¿verdad? De aquí, de CIGA Internacional y el cual les pueda dar más información o visitar las páginas para que puedan mirar la gran variedad de productos, o sea, lo que son los aceites del cual les estamos ofreciendo también. Así que, pues, por eso vamos a concluir, ¿verdad? Esta gran teleconferencia, ¿verdad? Espero que les haya ayudado un poquito acerca de lo que es cómo preparar la malteada, diferentes formas, cómo consumirla, cómo crear nuevos sabores. Y también, igualmente, como lo comentó la campeona, ¿verdad? Tener el libro corporativo. El libro corporativo está todo en español. Tenemos la información de cada producto en español, los usos sugeridos y cómo consumirlo también. Y yo les recomiendo mucho también que puedan ir a conseguir lo que es este libro, ¿verdad? De científico Joshua Planck, el cual también está excelente, ¿verdad? Está en inglés, pero bueno, lo poquito que uno sabe inglés, pues ahí uno va viendo porque realmente sabemos el producto y ya con lo poquito de información que nos ofrece más el libro, pues ya sabemos cómo recomendarlo también. Así que es algo de que es tan fácil, sencillo, simplemente ser producto del producto, como lo dice la campeona Carmen, ¿verdad? Realmente siendo producto del producto para poder recomendar ampliamente lo que estamos haciendo, lo que estamos consumiendo. Así que, pues, esperamos mirarlos, ¿verdad? Aquí la próxima semana, el próximo miércoles estamos aquí. Igualmente, con el campeón, ¿verdad? De Alexis Adame, las presentaciones diarias también cada semana, ¿verdad? A las siete de la tarde. Y pues aquí los esperamos la próxima semana, ¿ok? Que pasen muy buenas noches, que Dios los bendiga y estamos aquí en contacto. Que pasen buenas noches. Gracias. 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 Gracias.